Actos vandálicos cometidos por una treintena de mujeres encapuchadas se presentaron durante la manifestación de este lunes en la Ciudad de México en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. Monumentos históricos dañados, mobiliario urbano destruido y enfrentamientos con la policía, eso dejaron a su paso apenas una treintena de mujeres cubiertas del rostro que con martillos en manos buscaron dañar todo lo que tenían a su paso. Sin embargo, esa fue solo una cara de la protesta en la que miles de mexicanas en forma pacífica reclamaron un alto a los feminicidios y a la violencia en cualquiera de sus formas. La marcha que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino tuvo una parada significativa en el Antimonumento, dedicado a las mujeres asesinadas y desaparecidas en la Alameda Central, donde madres de víctimas llevaron a cabo una velada. México, según Naciones Unidas, es el país más peligroso para las mujeres de Latinoamérica, pues según sus datos, seis de cada diez han sufrido algún tipo de violencia en su vida.